El primero lo vamos a hacer para la familia del Mosquera Y no ha de ser perfecto, ha de ser mejor, ha de ser irrepetible Como los demás, os tiene que salir del corazón y de la boca del estómago Una cosa, ¿os acordáis lo que he dicho en el comedor? Voy a decir la frase de a quién se la dedicamos Todos con la cabeza mirando al suelo Cuando diga compañeros, todos cabeza rota Y cuando levante el puño ya sabéis lo que te dice ¡Uf! ¡Claro! ¿Empezamos? ¡Mirando el ataque, coño! ¡Que me ha sentido el apuyo! ¡Ahora! ¡Saca tú, tío! ¡No es cocinero, ¿no? ¡Ya te lo he hecho! ¡Qué dos patadas! ¡Ah, vamos! ¡Que nos han muerto de envidia! ¡Si quieren venir, que vengas! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Vale! Cuando digan las chicas Cuando empiece a hablar, agachéis la cabeza Y grabáis que estén todos con la cabeza agachada Cuando diga compañeros, la levantarán O sea, que tendréis que estar mirándolos a ellos Para que se vea cómo se levanta ¿De acuerdo? ¡Venga! Vamos a rendir un homenaje a nuestro compañero A nuestro compañero Mosquera Que todavía está presente en el ánimo que nos une Compañeros ¡Uf! ¡Otra, otra, otra! Bueno, repetimos Cuando empiece a hablar agachada Vamos a rendir un homenaje a nuestro compañero Mosquera Que nos une con él nuestro ánimo ¡Compañeros! ¡Uf! ¡Otra, venga! ¡Otra! ¡Compañeros! ¡Uf! ¡Compañeros! ¡Uf! ¡Uf! Gracias.